Saludos calaboceros y bienvenidos al calabozo criollo que vamos a hacer un review y cómo se juega el Sabersnake Forest, el nuevo juego de la compañía de Vir, hecho por Rodrigo Rego e ilustrado por Nuria Paricio. Es un juego que nos lleva al Sabersnake Forest, al bosque de Sabersnake en Inglaterra, donde bueno, es un estilo de bosque al estilo de Disney, donde se pierde Blancanieves, la Bella Durmiente y todas las princesas que conocemos de Disney. Fíjense que la estética es como de Disney de los años 50, 60 y bueno, también recuerda un poquito al juego Root, que tiene esta estética. Este es uno de los lanzamientos más recientes de Deville, fíjense que viene una caja pequeña, el componente ecológico del juego es que bueno, viene sin plástico como tal, sino que vino nada más con un precinto y bueno, vamos a abrirlo aquí para ver qué es lo que trae. Ok, vamos a abrir aquí. En primera instancia, cuando uno abre el Sabersnake Forest, lo primero que ve es una bolsa que viene con los tokens de madera. Fíjense que trae aquí el token del gallo del primer jugador. Trae aquí varios tokens que representan tanto a los jugadores para sus puntuaciones finales, en esta bolsita de tela, bastante ecológica y tiene aquí estas maderas que representan a los refugios. Parecen unas casitas de Stone Age y también tiene por acá lo que son las gotitas que bueno, representan cuando se hidrata el alimento y demás. Aquí podemos ver rápidamente que viene con la hoja maple, que es el que juego yo, viene el amarillo, el jugador amarillo, el verde, una hoja y por aquí está el anaranjado para el jugador anaranjado. Viene con una sílica para evitar que se seque. Tenemos que el juego viene con un tablero en primera instancia que viene por el lado donde se colocan las cartas, las diferentes acciones que ya vamos a explicar y viene por el otro lado que viene este para contar los puntos de victoria del juego. Tenemos que aquí están las cartas, que son las losetas. Fíjense que viene con los animales del bosque, que bueno, estos son los que nos van a ir dando puntos, ya lo vamos a explicar. Viene con bastante variedad, castores, roedores, aves. Del Sailor Snake Forest, el ratón, que esto sí se ve muy muy Disney. En esa estética de ilustración, el zorrillo apestuzo, el gato y el erizo. Tenemos por aquí las nosetas de los caminos, porque en este juego nosotros tenemos que ayudar a los animales en el invierno para que consigan la mayor cantidad de alimentos y logren sobrevivir el terrible invierno que se les avecina en ese autónomo. Fíjense que viene con vallas, con huevos y demás. Esto es como que la ilustración del juego para ir haciendo caminos más o menos en el estilo del carcazón, pero con otro motivo de juego. Y bueno, no menos importante, vienen las instrucciones del juego que vienen en italiano, en francés, en inglés y obviamente en español, que nos indiquen el objetivo del juego, que es hacer la mayor cantidad de puntos. Pero vamos a acomodar el tablero para hacer una partida del juego Saber Snake Forest. Así va una partida del juego Saber Snake Forest. Principalmente se ha colocado el tablero principal para los jugadores, que aquí se van a ir tomando las acciones y van a ir tomándose las losetas para ir armando tu propio bosque. El juego consta en que hay que armar una grilla de 4x4 losetas para tener el bosque completo. O sea que, empezando con una loseta que se reparten aleatoriamente, nosotros vamos a armar con 15 losetas adicionales que vamos a ir tomando del centro, un Saber Snake Forest para alimentar a nuestros animales. Fíjense que aquí yo agarré un búho, una lechuza, que a ella por lo menos las frutas no le gustan, le dan cero punto de victoria. Los gusanos, los artrópodos le dan un punto de victoria al final de la partida. Los huevos le dan un punto de victoria. Las bellotas no le gustan tanto, le dan cero punto de victoria. Y él mismo por existir da un punto de victoria. 4 refugios implica de que él puede agarrar hasta 4 alimentos dentro de su refugio para pasar el invierno. Yo lo coloco en mi grilla y esa sería la primera criatura que voy a tener. El turno del juego, ¿cómo va? Así ya estamos listos para empezar. El primer turno, ¿cómo va? Alternándose entre los jugadores, empezando por el jugador que haya ido o cantado como una princesa de Disney, empezaría a jugar. ¿Cuáles son las acciones factibles? La primera es tomar aquí, que es el primer jugador, para el siguiente turno, ir de primero. Este gallo, si alguien lo tiene al final de la partida, le dan punto de victoria tomando esta loseta. Si tomas esta loseta, haría la acción de la hidratación o del agua, que fíjense que tomaría una gotita y la gota la coloco en alguno de los alimentos y me va a dar al final del juego que ese alimento, por ejemplo, en el caso de los gusanos, en vez de darme uno, lo taparía y me daría dos puntos por cada gusano que esté en el camino. Tercero, están aquí los refugios. Si llego a tomar esta fresa, que no le gusta al aila, al búho, tendría un refugio adicional y también podría ampliar mi repertorio y es bastante pertinente agarrando animales de aquí, ¿ok? Con la acción del conejo, que los pondría. Una cosa muy importante, los animales nunca pueden ir en el mismo camino. O sea, los animales son bastante territoriales y no pueden ir en el mismo camino. O sea, siempre tienes que hacer un nuevo camino para cada animal, ¿no? Entonces, en un turno de juego, ¿cuál sería mi acción más racional? La principal sería tomar un huevo, por ejemplo, en este caso dos, que colocándolo aquí, fíjense que hago el camino para el búho, la lechuza, y esto me estaría dando un punto por cada huevo que yo tenga al final de la partida, en este camino que yo estoy haciendo. Aparte que tomo un una gota, que la gota se la coloco a cualquier componente que yo quiera. Por ejemplo, yo a los huevos los quiero poner a valer dos. Nada más se le puede colocar una sola gota por cada componente. Si en el camino, por cualquier motivo, te es obligado a colocar por lo menos fresas y además, podrías colocar el agua en la fresa y aumentaría en uno. Hay algunos que salen con dos, entonces lo aumentarías a tres. Ya eso depende de la partida, cómo vaya fluyendo, ¿no? Yo simplemente coloco esto en mi grilla y iría el turno del otro jugador, Pedro, Pablo y María, y después me volvería a tocar a mí. Bueno, no, termina la ronda, y quien tenga el gallo sería el primer jugador, que vamos a poner que se lo llevó María. María jugaría, y yo, se rellena esto, y yo tendría que tomar de aquí de las acciones que quedan, ¿no? Entonces, ¿cuál me convendría ahora colocar? Por ejemplo, el gusano y el nuevo, me parece lo más óptimo. Fíjense que tomo la gota y la coloco aquí, no la puedo colocar acá, sino que la coloco aquí para que los gusanos me valgan dos puntos, y los huevos me valen dos puntos. Si hacemos el cálculo como adelantado, fíjense que estaría siendo 2, 2, 2, 6, y los gusanos me valen 2, estarían siendo 8 puntos más uno que me da al final del juego. Así vamos armando la grilla hasta que tengamos 4 por 4, entonces son 16 en lo que es nuestro loseta. Claro, por los espacios de la cámara no ayuda mucho, pero es para que tengan una noción. Vamos a hacer otro turno, bueno, juega Pedro, Pablo, juega María, ¿ok? Vamos a poner que, bueno, viene este otro turno, y ¿qué me convendría? Por ejemplo, ahorita me toca tomar otro nivel, me parece más conveniente. Tomaría este roedor, entonces el roedor, fíjense que las fresas, el gusano, le dan punto y los huevos le dan dos, pero no puedo hacer esto, no puedo colocarlo donde ya viene el territorio del angla, se combate con la lechuza. Entonces yo tendría que ponerlo en otro espacio que contacte, no puede ser en diagonal, sino que tiene que ser ortogonalmente, pero que sea válido. Fíjense que no sé todavía cómo va a ir mi 4 por 4, pero puede ser que se vaya hacia allá, puede ser que se vaya hacia acá, dependiendo las opciones que yo vaya teniendo. Juegan los otros jugadores, vamos a poner el caso en el que vengo, vuelve mi turno otra vez, entonces vuelve mi turno y yo, por ejemplo, tomaría las fresas y las colocaría aquí, tomando este refugio que se lo podría poner alrededor o se lo podría poner aquí a la lechuza. Fíjense que aquí esto sería como un ejemplo de cómo va la partida y podemos hacer un fast forward de qué cosas se podría ir haciendo para hacer la puntuación final del jugador. Supongamos que terminamos la partida y vamos a contar los puntos aquí. Fíjense que la lechuza me estaría dando, agarraría hasta 4 alimentos, por cada huevo me va a dar 2 puntos, 2, 2, 2, pero fíjense que agarra hasta máximo 5. Tengo 3 huevos y 2 gusanos, son válidos, la fresa si no la podría tomar o si hubiesen más gusanos o huevos, no podría llevarlo. Entonces tendría, por los gusanos también tendría 2 puntos, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 10 puntos aparte de este, que es un 11. Se voltea aquí en el tablero y aún es que se haya agotado esto, porque el juego termina cuando se hace la grilla de 4x4. Pero aquí, fíjense que yo colocaría mi hoja de maple y estaría avanzando los 8 puntos, los 5, los 10 puntos que hice con cada uno de estos componentes, por lo menos con el roedor que tendría yo. La fresa me está dando 1 punto, 1 punto, 1 punto, son 3 puntos y los huevos me dan 2, pero él nada más puede agarrar 2. Entonces he decidido agarrar los huevos y una fresa, me da 3 puntos y me da 2 puntos por él. Sería un total de 5 puntos. Esto sería un ejemplo, obviamente gana el que llegue más lejos. Mi mejor récord fue llegar a 35 puntos. Ya veremos si tú tienes la destreza y la habilidad de hacer que tu Saber Snake Forest esté muy bien alimentado a los animales, multipliquen el almacenamiento y sobrevivan ese invierno. Un juego que tiene un mensaje muy bonito, muy simple, de verdad, me encanta porque es un juego que puede servir de entrada para alguien aprender a jugar este Carcassonne. Bueno, en Carcassonne uno tiene una sola loseta, que es la que agarra y tienes que colocarla, pero en este juego uno elige aquí la loseta que va haciendo. Eso puede darle un nivel de complejidad diferente, pero uno está compitiendo por esto para hacer su mejor bosque. Si estás cansado de Carcassonne o si ya lo has jugado bastante, podrías dar un paso para tener este juego. Y es un juego que no puede faltar en tu ludopeta. Esto es lo que es Saber Snake Forest. Un divertido juego de The View. We do play.